Música Mira, aquí pone los capítulos que tiene ¿Ves? El siguiente son tres capítulos Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a empezarlo Y esperemos que se guarde ahí Y a partir de ahí entonces ya dejamos este Este vídeo Y a ver si nos deja poner lo de los Los libros ¿Qué será? ¿Qué será? You must never put your life On the line for me Mother has always had a fascination For Lord Mortimer But has never wanted to tell me why We are doing our utmost To find your mother as quickly as possible Without your mother Hundreds of men of the cloth Would have gone to the guillotine All I can tell you is I'm looking for my sister Do you believe your mother Capable of torturing a child? An agreement for canons Lord Mortimer assured me That you are to take over the project On behalf of your mother Johann Christophe von Wollner Minister of Religious Affairs And Jacques Perou French Revolutionary Tribunal Judge You will find that Lord Mortimer Is not what one would call Conventional Monsieur de Richer Monsieur de Richer I am arresting you For the murder of Elizabeth Adams Ahora sí Claro, si no nos deja Vaya tela Ahora pues podemos Subir SS Eso nos da Un montón Protocolo Logica Protocolo Psicología Y Erudición Pues como quieras No, no, no Que nos da El de la enciclopedia Que nos da El que acabamos de equipar Ciencia, linguística Y erudición Pues Si quieres uno de Protocolo O lógica Yo Protocolo No sé yo si ahora ya Teniendo en cuenta que No lo sé No lo sé Me da a mí que O psicología Tal vez Si quieres Psicología Es una de Está dentro de nuestra rama De Pues venga Sí, mejor No lo sé 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 Semilla 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 No lo sé Ahora te digo No lo sé Te da ¿Una rata? ¿Psychología? ¿Una pregunta estúpida? No, 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 no. Eso nos cuesta hacer además. Anda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, sí, los acantilados Gracias por ver el video Luis ¿Tienes alguna idea ¿Quién podría haber hecho eso? Buah Ni idea Y si le decimos... No lo sé Y si le decimos que podríamos haber sido hasta nosotros mismos Pero es una forma de... No lo sé William gave you every opportunity To shift suspicion onto someone else You have a very strange method of defending yourself young man So, Louis... What would you have wanted? Well, given the abuse my mother inflicted on the young woman Tenemos una última oportunidad And... Tried to hush it up by getting rid of the only witness And that makes sense But thinking about it It also makes your mother the ideal suspect And since... Us suspecting you Is not the best form of defense Do you want to try again? Sí Sí, por favor Y si le decimos mi madre Lo que pasa que... No lo sé Nada Pero si es que te lo está diciendo Que digas un sospechoso Naogo Se acuerdes Ni te acuerdes Y si tu ada tiempo Y el motivo Para committing el crimen Y... Mi siento contento Pero... Mi se acuerde con Gregory Y te acuerdes Y te acuerdes Y te acuerdes culatto ¿ Pero si te acuerdes? Si te detes Esperen Hay algo Hay algo Elizabeth Acuerdo Por lo que mi madre H� resisting Nuestra Las voces En la mente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te has dicho que sí o que no? Qué bueno, podemos ir No De momento ¡Anda, mira! Sí, pero hemos fallado igualmente Luis, I am sorry But everything points in the same direction I only know one person on this island Who might have had a big enough grudge against Elizabeth Who has no alibi And whose behavior is, well, suspect Not to mention dangerous Tell me what happened before my arrival I think I've been patient enough You don't need us for any of this So come along, Monsieur Peru We are leaving Si nosotros llegamos a decir Que es el Jack Peru este Entonces es que hubiese hecho la madre Sí, también es otra opción Lo que pasa es que El problema al decir la madre Como este le mola la madre Se está escondiendo Yo diría que se está escondiendo Y al ratón Yo creo que es el gato Vamos ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo creo que Tiene algo planeado la madre Creo que se está escondiendo Pero no porque la estén persiguiendo a ella Sino porque ella creo que está persiguiendo a alguien Ah, yo te he dado a mi Entonces por eso yo diría al gato Eso no me hace sentir nada mejor, Luis ¿Cuál fue la razón oficial Por la que mi madre vino a tu isla? Yo sabía sobre las actividades de tu madre Y tus En el orden de oro I thought we had everything to gain By working together You mean the cannon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday During lunch I see So impetuous He was supposed to let me speak to you about it first Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army I took it upon myself to back him Because I have a firm conviction that he can go far We shall see However, there is one thing that surprises me Did my mother intend to finance a war? I am not sure that I follow No No, your mother's aim was not so much to partake in a war But rather to make Monsieur Bonaparte accountable France is in turmoil And having support of a military man can often come in handy, Luis You'll see Once this deal was closed I had big plans for Sarah Such as what? You see I've invited several influential figures on my island To present them with a project at the conference It will be presented later today I thought that the Golden Order had a role to play And I still think so I was hoping Sarah would be able to join us Hmm I see Indeed If by chance Your mother decided not to return to us Before the conference Would you do me the great honor of attending If only to follow the deliberations While waiting for her to duly take her seat Why not? We shall see Ah Thank you so much In this way You'll be able to keep your mother informed of what he said Erm There's something else I'd like to briefly go over Earlier you asked me The official reason for your mother's presence here Is there an off-the-record reason why your mother came here? No No You don't even believe me Far away You don't if my mother trusted me But she remained very mysterious I'd have been delighted to answer your question Is this unusual for her? As head of the order, secrets are her bread and butter, as you can imagine That said, it's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip And it intrigues me, to tell you the truth Well, I'm sure that Sarah will explain everything once she reappears There's something I still don't get In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? I don't trust anyone, it can be Yes, I too I don't trust her 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 Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. Vaudevolder, and myself Adams A ver, de la duquesa, por qué iba a sospechar No lo sé La duquesa no Porque, bueno, también es verdad que en las visiones que tuvimos Se veía a la madre con la duquesa De Gregory, ni idea De... Nada Mortimer tampoco De Walder tampoco No Sabemos nada Adams Adams es por la historia Claro, la chica, pero por qué va a desconfiar la madre de la chica O sea, de Elizabeth Ah, entonces, ¿sabes qué sería? Ese sería el razonamiento si hubiéramos dicho al principio Puede ser que descubriera algo Y entonces puede ser que descubriera que estaba Elizabeth también ahí Claro, no lo sé Entonces, yo ¿Qué vamos a decir Hillsborough? ¿Cómo se hicieron? How did your mother and Duchess Hillsborough get on? Oh, very well, I believe They spent a lot of time together Without wanting to exaggerate I rather got the impression that Emily reminded your mother of herself when she was young The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed At the beginning of her stay here We enjoyed spending time together Solving the world's problems You seem to know my mother very well, my lord What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time We liked to share points of view about practically any subject We would find ourselves embarked on interminable discussions That could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon To the Treaty of Jesse Or the adoption of the metric system in France last year Or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States Paulie Ah, yes His famous cotton gin It was supposed to revolutionize cotton production in the United States It will revolutionize the world, Louis The potential of this invention is much greater Tomorrow, all industries will be switching to simple but large-scale production Of that, I'm sure I'm surprised she didn't get you started on the Crusades It was her favorite subject Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them It so happens that the Crusades are also my subject of predilection Especially the third My ancestor distinguished himself brilliantly During the siege of Saint Jean d'Acre Hmm Come on, come on The famous bull to popal Gregorio The Crusades The shield The reign of Saint Jean d'Acre Oh, I see Sarah's lessons have inspired new enthusiasts. Good on you, because not everyone can claim they know as much at your age. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know. But I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means, my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louie, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. One last thing. Although, I don't know if there is a connection. I'm listening. A gate was forced the other night near the wharf. Nothing serious. Just a few small things managed. Okay. Excuse me. Sorry, my lord. But I was searching for leads to my mother. I thought I was hot on her trail and didn't take any precautions. Well, you could have reported it to a servant. But never mind. I shall put it down to your ardor and anxiety. However, please try to respect my estate in future. I certainly will. Please, my sincerest apologies. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louie. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. O sea, tenemos un último invitado. Y puede ser que a lo mejor si hubiéramos hablado con el sirviente... Si hubiéramos hablado con el sirviente, nos hubiera abierto la puerta. Sin tener que forzarla a nosotros. No lo sé. Según lo que ha dicho él. Pero ya no lo sabremos. Lo mismo dice que podría haber hablado con el sirviente y luego hablas con el sirviente y no te la abres. Yo que sé. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí, eh. Al final, estaba yo con la idea de cortar, cortar. Sí, sí, es que no pensaba que iba a ser toda esta cinemática al principio. Pero bueno, lo dejamos en un buen momento, sí. Bueno, pues... Sí, entonces, recapitulando, nos encontraron ahí, nos estaban echando el muerto encima, nunca mejor dicho. Pero sabían que no habíamos sido nosotros. O sea, que por lo menos no éramos tan sospechosos como parecía. Lo que pasa es que la fase la hemos... Yo no sé si realmente pensaban que no éramos nosotros o no, eh. O sea, yo creo que... No sé hasta qué punto era una prueba o si realmente... Hombre, ha sido una prueba porque ha dicho, dice, usted huela a laudano. Sí, bueno, pero que huelamos a laudano y que nos hayamos endrogado no significa que nos hayamos matado. Pero bueno, que al final, por lo menos Mortimer, no sé Holm, pero por lo menos Mortimer ha confiado en nosotros y nos ha dado una segunda oportunidad y bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto y si encontramos, vamos, hay que encontrar al asesino o asesina. Yo lo que pasa es que no quería decir que había sido cualquier otro personaje por si acaso parecía como un intento desesperado por decir, no soy yo, ha sido... Ya, lo que pasa es que como todo el rato te estaban diciendo, dígame un sospechoso, dígame un sospechoso, pues a lo mejor... Bueno, yo creo que igualmente al final, tanto si lo hubiésemos fallado como si no lo hubiésemos fallado, yo creo que el resultado más o menos era el mismo. No creo que... porque si te matan al personaje no tiene ningún sentido. No, eso está claro que era una prueba, ¿no? Da la sensación que era... Pero bueno, no se pueden ganar todas. Y lo único, lo único, lo único que no me ha quedado claro es cuando Ana ha hablado acerca de los cortes y tal, que él ha dicho buscar en mi ropa o algo así, es que no me ha quedado muy claro, porque se ve que hasta incluso el gregorieste ha dicho, dice, bueno, eso es algo... Claro, yo creo que se refería a que buscaran en su ropa y tal, pues restos de sangre, claro. De sangre, digo yo. Porque si la ha apuñalado nueve veces por detrás, a corta distancia, poco o profundo, yo que sé, algo de sangre hubiese quedado en su ropa o en sus manos o donde fuera. Sí. Claro, claro, claro. Claro. Es que no había nada. Bueno, pues nada, jóvenes, estamos en el segundo episodio y un episodio que empieza movido. No me ha gustado, hay un par de cosas que no me ha gustado, por ejemplo, el hecho de que en el segundo episodio ya, de buenas a primeras, aparece Mortimer, porque sí, con lo difícil que estaba siendo hablar con él y con lo misterioso que se estaba poniendo el tema, a mí me le ha gustado que no apareciera, sinceramente. Sí, o que hubiese tenido alguna razón el guión, que a lo mejor todavía no lo sabemos, para que durante todo el primer episodio apareciese como algo tan misterioso, porque realmente, yo me he estado fijando, por ejemplo, en el color que tiene de los ojos, por si acaso era algún sirviente, y me he dado cuenta que Mortimer tiene los ojos azules y los sirvientes que yo he visto tenía de los ojos verdes, o sea que realmente no era ningún sirviente, que era una cosa que comentábamos en uno de los primeros capítulos, que podría, al llevar máscara a los sirvientes, podría ser de Mortimer. Pero sí, en ese sentido creo que han desaprovechado una oportunidad importante de utilizar a Mortimer más como un gancho en cuanto al misterio. También hay que tener en cuenta que nosotros lo estamos jugando seguido, pero entre el primer episodio y el segundo pasaron meses de esa. Entonces que a lo mejor eso también influye a la hora de que, claro, te han dejado con todo el subidón ahí de la muerte de Elizabeth y a lo mejor ahora meterte otro misterio más con Mortimer, pues no hubiese enganchado tanto, no lo sé. El caso es que estoy de acuerdo en que se ha desaprovechado un poquito. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo estaba con la idea de que a Mortimer todavía no íbamos a saber nada de él. Por eso me ha sorprendido un montón verlo así de buenas a primeras. Bueno, yo creo que todavía nos deparan más sorpresas Mortimer, yo creo. O vamos, eso es mi impresión. Y luego después, ese momento en el cual están a punto de matarnos y de culparnos, y luego la conversación que tienen es tan, tan sumamente, no sé, me ha parecido como... ¿Qué ha pasado aquí? Es un giro de 180 grados. ¿Estáis a punto de matarme? O sea, de ejecutarme aquí por algo que no he hecho. Y ahora nos ponemos a hablar de mi madre como si no pasara nada así, hablando de las cruzadas, no sé qué, mira, si cuenta chistes y tal. Eso me ha parecido tanto. Sí, eso hubiese sido tan fácil como haber hecho un elipsis de tiempo, haber hecho que cada uno se fuese a su habitación y que pusiera tres horas más tarde y que estuvieran hablando en el despacho de Mortimer tan tranquilos y ya está, hubiendo pasado un tiempo. Pero sí, es verdad que eso también... Claro, es que ha habido un momento en el que Mortimer decía, dice, no te creo del todo, no te creo del todo y tal. Y ahora de repente habla como si no pasara nada. Sí, a nivel narrativo tienes razón que eso no está bien planteado. En fin, bueno, pues nada, es lo que suele pasar, ¿no? A veces pillamos cosas muy chulas y otras veces pillamos cosas, pillamos los defectos. Pero vamos, independientemente de eso, la historia está espectacular, lo estamos disfrutando un montón y yo espero que vosotros también. Álvaro, lo mismo digo, aquí seguiremos. Seguiremos para este segundo episodio y espero que vosotros también estéis con nosotros, que nos acompañéis. Ha sido un placer, esto es todo. Nos volvemos a ver aquí en el canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.